Tu amor es mi día Eres mi luz cada día En tus manos encuentro paz Tu voz es mi dulce solas Eres mi fuerza, mi verdad En cada latido de mi corazón Madre, tu amor es eterno Un regalo que más allá del invierno En cada latido de mi ser Eres el amor Que nunca podré perderte Perder, perder, perder Perder, perder Eres allá del invierno En cada latido de mi ser Eres el amor Porque nunca podré perderte En cada latido de mi ser Que cada paz es el amor Tu amor es mi día Eres mi luz cada día En tus manos encuentro paz Tu voz es mi luz cada día Eres mi fuerza, mi verdad En cada latido de mi corazón Madre, tu amor es mi amor Eres el amor es mi amor Eres el amor es mi amor Es el amor que nunca podré perderte Madre, tu amor es mi amor 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 Gracias.